La niña autista Era el comienzo de clase en la institución educativa Las Margaritas del Saber Donde todos empezaron a conocerse, empezaron a jugar juntos Excepto María, María una niña que al parecer estaba distraída y solitaria Pero ya en el recreo, Mayra y Eliana quisieron jugar con María Le dijeron Amiga, ¿cómo te llamas? ¿Jugamos? ¿Por qué no nos responde ni nos mira? Parece que es grosera Al ver que no respondía, se fueron Para todos en la clase, era raro ver a una niña que no se juntaba con nadie y que siempre salía a estar sola La mayoría se reía y otros se preguntaban por qué O solo decían No te juntes con ella ¿Pero te has preguntado qué es el autismo? ¿O el TA? El TA es la discapacidad del desarrollo causada por diferencias en el cerebro que afecta la comunicación y el comportamiento Es un trastorno del desarrollo porque generalmente los síntomas aparecen durante los dos primeros años de vida ¿Cuáles son los síntomas o qué síntomas presentan? Pueden presentar los siguientes comportamientos o síntomas En destrezas de comunicación e interacción social como tener tendencia de no ver o de no escuchar a las personas Epilepsia o trastornos compulsivos Conducta hiperactiva, impulsiva o distraída En conductas o intereses restrictivos o repetitivos como poner juguetes u otros objetos en fila y molestarse cuando se cambie el orden Retraso en las destrezas cognitivas o de aprendizaje ¿Cuáles son los tipos de autismo? Con referente a los tipos de autismo no existen pruebas médicas específicas que determinen de qué trastorno o síndrome trata Y por lo tanto el diagnóstico se basa en la observación Tenemos dos trastornos y dos síndromes El síndrome de Asperger es una forma bastante leve del autismo lo cual se caracteriza por falta de empatía El síndrome de Rett es un trastorno cognitivo raro que afecta de uno de cada 10.000 personas Y se caracteriza por la aparición de graves retrasos en el proceso de adquisición del lenguaje y coordinación motriz El trastorno de desintegración infantil que aparece un proceso súbito y crónico de 3 a 4 años Y se caracteriza por inquietud, ansiedad y relativa hiperactividad Y por último el trastorno generalizado de desarrollo no especificado Que se diagnostica a niños que presentan dificultades de comunicación, socialización y comportamiento ¿Cuál es la causa del autismo? No se conoce con exactitud las causas pero puede estar dentro de estos agentes Primero el agente genético que se ha demostrado que en el trastorno autista existe una cierta carga genética O que provenga de familia Los agentes neurológicos Se ha constatado alteraciones neurológicas en áreas que coordinan el aprendizaje y la conducta Agentes bioquímicos Se ha podido determinar alteraciones en niveles de ciertos neurotransmisores Bueno, principalmente en la serotonina y en el triptófano En agentes infecciosos y ambientales se determina infección a ciertas sustancias durante el embarazo Que provocan malformación y alteración en el desarrollo neuronal del feto Identificación Existen pruebas de desarrollo Estas observan más de cerca cómo se está desarrollando la persona con TEA Son pruebas más formales Los diagnósticos relacionados con el desarrollo Esta es una evaluación, es un análisis más profundo de la persona Es decir, es una prueba más estructurada Preguntas que incluyen a los padres o cuidadores Los resultados destacan las fortalezas de niños Y desafíos que enfrenta También si la persona necesita servicios de intervención temprana ¿Y existe alguna cura o tratamiento para el autismo? Hola, bienvenido a los tratamientos o cómo tratar a una persona con autismo Lo primero que tenemos que saber es que para el autismo no hay cura Pero existen tratamientos únicos para todos los pacientes Lo que queremos es que la persona autista logre maximizar sus capacidades Para eso hay que desempeñar diferentes roles o diferentes tipos de intervenciones Como las terapias de comportamiento y comunicación Educativas y familiares Que buscan que la persona con autismo mejoren sus estresas sociales Así como su comunicación y su comportamiento Existen otras terapias de conversación Para mejorar las habilidades de comunicación y terapia ocupacional Para aprender actividades de la vida diaria Existen los medicamentos donde prácticamente ningún medicamento Puede mejorar los signos del autismo Pero controlan síntomas como la ansiedad Esto sería todo Y recuerda, el autismo es la prueba que el amor no necesita palabras Solo es ser diferente pero a la vez único Muchas gracias